Recomendaciones de Facu, que ¿por dónde viene Novi, Facu? Series de adolescentes para adolescentes. Mirá. Hay mucha juventud encerrada en sus casas y por eso hoy traemos recomendaciones de series que pueden ver on demand que están enfocadas para un público adolescente, pero no necesariamente las tienen que ver solo un adolescente. Me encantan las buenas series para adolescentes. Las malas son un desastre. Pero cuando agarrás una buena, son de las mejores cosas que hay para la televisión. Estamos atravesando una suerte de época dorada de series adolescentes, porque siempre teníamos el típico drama con una narrativa recontrabásica de querer exponer, digamos, esas relaciones prohibidas, por ejemplo, o la adolescente que se queda huérfana y tiene que venir a salvarla a alguien. Siempre eran un poco con esa lógica, o una comedia romántica aburrida o media desabrida. O la típica de la popularidad, ¿no? Exacto. Lo cierto es que las series adolescentes cada vez están reinventándose más y mejor. Y una de las mejores series que nos dio el 2019, en mi humilde opinión, es Euphoria. Esta que estamos viendo acá, precisamente, el tráiler, que mezcla de todo. Para mí es un retrato impecable de lo que son las nuevas juventudes. Está ubicada en un suburbio de clase media en Estados Unidos y sigue los pasos de Rue, esta chica que es Zendaya, que mucha juventud la podrá reconocer porque empezó como una chica Disney y terminó en una carrera sumamente interesante y una actriz muy polifacética, ¿no? Y este papel que tiene aquí en Euphoria es súper interesante. Ella representa a una joven que, bueno, va al liceo, tiene 16, 17 años, y tiene problemas de bipolaridad, de trastorno de personalidad, incluso en algunos momentos, y se vuelve adicta a las drogas. Su padre está muy enfermo, está en cuidados paliativos en su casa, por lo tanto consume muchas pastillas, y Rue empieza, el personaje empieza, a robarle un poco de esas pastillas para aliviar sus propias angustias. Bueno, termina siendo adicta, la tienen que internar en un centro de rehabilitación, y la serie comienza cuando ella sale, precisamente, de ese centro, y tiene que volver a la vida. Y cada uno de estos personajes lo que hace es recorrer, digamos, algún drama adolescente. Por ejemplo, Rue es adicta a las drogas, ahí estamos viendo a Jules, interpretada por la actriz Hunter Schafer, que es una chica trans, que precisamente interpreta a otra chica trans en la película, a Jules. Después, por ejemplo, también se retrata la masculinidad tóxica con el personaje de Nate, interpretado por, este... no me acuerdo el nombre del actor. Bueno, el personaje se llama Nate. Es, por ejemplo, la masculinidad tóxica va por ese lado, la violencia en las relaciones adolescentes, el conflicto con el cuerpo, todos esos temas se tratan en la serie con mucha honestidad, con mucha oscuridad también, es una serie de recontra oscura. No la recomiendo para adolescentes adolescentes. Jacob Elordi, ¿puede ser ahí? Jacob Elordi, ahí va. No la recomiendo para adolescentes adolescentes tipo 14, pero sí... ¿Qué iba a decir? No, 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 nosotros pensaba que en nuestra época mirábamos a Cris Morena, ¿no? Claro, no, 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 esto de verdad, es una... Júate conmigo. Además, la serie juega un montón con lo usual. R-Way, qué bien, no sé. Es un... No, ya estábamos grandes, sí, por eso, ¿no? Clave esa. Ah, la serie juega mucho con lo visual y respeta mucho estéticas que corresponden precisamente a esas generaciones. Si prestan atención en el tráiler al maquillaje, por ejemplo, solo por mencionar uno de los elementos, ahí tiene muchos recursos que hoy están muy en moda entre los maquilladores de las redes sociales, por ejemplo. Está bueno, es una buena serie para conocer a la adolescencia de hoy, y vos decís, no los tan pre-adolescentes, sino un poco más avanzados. Claro, los jóvenes adolescentes. Ahí va, los jóvenes adolescentes, está bueno. Así que... Y es de adolescentes, decís de adolescente, hecha por gente joven también. O sea, el elenco es todo joven, claramente que los realizadores serán un poco más viejos como ustedes, pero el elenco es todo juvenil, así que Euphoria se puede ver. En NS Now, que tiene gran parte... Las series de HBO, que para mí ya es un sello de garantía siempre en series, la pueden ver en NS Now, que tiene gran parte de la programación de HBO, y si no, en HBO Go, que es el servicio de streaming de HBO. Así que Euphoria, súper recomendada, pero vamos a pasar a otra. Vamos a pasar a una serie española, que seguramente ya escucharon hablar, porque desde que se estrenó, ahora va por la tercera temporada en Netflix, siempre llega a los rankings de más vistos aquí en Uruguay. Esta serie española lo que hace es seguir los pasos de un grupo de jóvenes que está ya más basicona en su narrativa. Sigue los pasos de un grupo de jóvenes que van a uno de los colegios más prestigiosos de España, también de los más caros, y resulta que becan a tres, son claramente todos de poder adquisitivo sumamente alto, hijos de empresarios, de narcotraficantes, de todo un poco, y llegan al colegio precisamente tres becarios de la clase más trabajadora. Esta es más típica, ¿no? Esta es más típica. De carrusela. Es como una Soy Luna, Maja y Metal. Bueno, es un poco más oscurita que... Sí, bueno, digamos en otros tiempos. Digo, tampoco te sientes con tu niño de 10 a verla porque no está tan bueno, pero también sigue los pasos de estos millonarios y juega mucho con esto de las clases sociales y cómo las clases sociales tienen un rol súper importante, no solo a lo largo de toda la vida, sino también en la adolescencia. Y hay un asesinato de por medio que hay que resolver y que estos adolescentes, en este plan como de adolescentes, que tienen como lógicas de vida de adultos. Viste que todo es peor, ¿no? En nuestra época no mataban a nadie. Bueno, acá matan al rolete. Así que Élite, también serie española recomendadísima para conocer un poco también, acercarse, me parece, lo que está bueno de estas series. Es que de alguna manera te acercan al universo adolescente. Sí, tal cual. Cuando sos adolescente está buenísimo porque te ves reflejado quizás en la problemática de alguno de estos personajes y podés conectar, digamos, con realidades o temas de los que antes no se hablaba tanto en las series. Y si sos adulto te podés acercar de alguna manera al mundo adolescente. Vamos con la última recomendación también de Netflix que se llama Sex Education, que esta ya es una serie inglesa que lo que hace es contar la historia de Otis, que su madre es terapeuta sexual. Y él aprende mucho acerca de su madre. Es muy malo aplicando. Tiene como ese fantasma de la virginidad que lo persigue en la adolescencia. Esto está, digamos, que no es una serie sobre adolescentes sexuales, sino que se va un poco más para atrás en el tiempo. No, 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 es actual. ¿Es actual? Es actual. Sex Education, dijimos entonces, sigue los pasos de este chico Otis, que empieza a tener, a dar terapia sexual en su colegio y armar tremendo alboroto también con personajes sumamente interesantes y tocando también temáticas recontravigentes y con mucha sensibilidad, que eso me parece que es el gran desafío para las series de jóvenes, que es no pecar tampoco de pretenciosos y hacer como que todo sea súper complejo desde la mirada de los adultos y ni tampoco infantilizar a los adolescentes o sus problemáticas, sino que retratarlas con la mayoría de la experiencia que puede. Lo que pasa es que no es lo mismo uno de 13 que uno de 17, ¿no? No, obviamente. ¿Estás seguro que también está en el presente? Sí. Es seguro porque vi las dos temporadas. Tengo una consulta. Ah, sí, yo vi la primera y me quedó la idea de que... No, tiene... A ver, ¿qué pasa? No andan todo el día con la tecnología. Sí, bueno, es que no, eso es cierto, hay celulares en la serie, pero tiene una estética muy ochentosa. Ahí va. Quizás por eso que la moda de los 80 volvió en los últimos años a estar de vuelta, digamos, a jugar con algunos elementos y los adolescentes se apropiaron mucho de esa estética y por eso es que quizás algo de la ropa o de los colores que puedas ver te refieren como a esa... Bien, lo bueno es que no están tan avanzadas, digo, porque a veces uno dice, ay, me quiero enganchar, va por la octava temporada. No, no pasa. Euphoria tiene una temporada sola que ya se confirmó la segunda, Elite va a tres temporadas, pero te la ves, nada, en un fin de semana. Rápido. Y Sex Education tiene dos temporadas y la tercera temporada ya está confirmada, todavía no hay una fecha de estreno, pero va a llegar en cualquier momento. Me sacaste una duda que tuve durante un buen tiempo de esa referencia temporal, porque yo lo veía de los 80, pero había celulares, entonces, ¿en qué tiempo transcurre esto? Volvió la moda, convuelve todo. Bien, hoy entonces estas eran para adolescentes y mañana para niños. Mañana traigo pelis y series para niños. Perfecto. A pedido de la señora, por favor. Bien, no, yo no fui, yo te recomendé más, te di ideas. Bien, pasan 54...